Es importante hacer varias aclaraciones. Una es que este monto no debe verse como un monto definitivo, puesto que el efecto que estará teniendo el niño en estas regiones es un efecto progresivo y según lo ha estimado el Instituto Meteorológico Nacional, puede extenderse hasta mayo próximo. Entonces la valoración final habrá que irla evolucionando en el tiempo. Con esta declaratoria permite la elaboración de un plan general de emergencia con lo cual se coordina con el Ministerio de Hacienda para hacer un estimado sobre lo que las instituciones van a girar al fondo para este decreto. Este decreto permite que el envío de suministros pueda hacerse de una forma más efectiva a las regiones que están siendo afectadas. Entonces no puedo en este momento dar un monto final sobre lo que va a ocurrir. Gracias. 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 Gracias.